Chicos, bienvenidos a un episodio de Modo Carrera con el Barcelona Hola chicos, bienvenidos al episodio número 9 de Modo Carrera con el Barcelona Os dejo por aquí la inscripción de plantilla, vale, que se me ha olvidado comentarla Durante el episodio Vamos a verla con los porteros que tenemos a Ter Stegen y Aneto Como defensores Masraoui, Laporte, Kurt Soma, Reguilón, Dest, Araujo, Arias y Jordi Alba Como centrocampistas De Jong, Carlos Oler, Leo Messi, Billy Gilmour, Pedri, Rodríguez Bueno, no sé qué nombre tiene Rodríguez, Orellana y Busquets Y como delanteros Sierra, Braithwaite, Ferran, Memphis, Aubameyang, Ansu Fati y Adama Traore Estos son los 25 jugadores para la segunda mitad de la temporada que ya había empezado Pero bueno, os los enseño así antes de este episodio número 9 Ojo que estamos ya en el mes de marzo, chicos Y hoy vamos a continuar con la liga Y con la Champions Donde tenemos intención de eliminar a la Atalanta de Bergamo Ese 0-2 en los minutos finales que conseguimos fue muy clave Para prácticamente ya pasar la eliminatoria de octavos Y bueno, tenemos hoy varios partidos de liga por aquí Que si granada, que si hay Barques y el Celta, el Betis Además, ¿para dónde selecciones con la selección española? En año de Eurocopa Porque esto en principio es año de Eurocopa Ya estamos en 2024 Si no hay nada raro, que haya Eurocopa Así que chicos, vamos a comenzar el episodio de hoy Vamos a ver si eliminamos a la Atalanta Que entiendo yo que sí Y que nos toca en cuartos Que ya ahí será otro tema diferente Bastante diferente Comenzamos contra el Granada Comenzamos contra el Granada Por ejemplo, minutos para Billy Gilmour Minutos para Serginio Dest Y minutos para Ramiro Arias Ríen de Gerard Piqué Pues nada, venga Cambiamos así un poquito En el nuevo Los Cármenes Granada-Barça Y 1-3 Y 1-3, así tranquilitos Expulsión de Ansu Fati Pues muy bien Ha abarcado Carlos Soler Ha abarcado Ferran Y ha abarcado Carlos Soler Bueno, Carlos Soler de verdad Carlos, hijo Carlos, no para, tío Carlos es un jugador Que para la simulación rápida Pues debe ser de los centrocampistas Más goleadores que hemos tenido nunca Y lo digo en serio Quieto, quieto, quieto No quiero salirme, tranquilo Sancionado a Ansu Fati Un partido Vale, bueno Sí Claro Se ha llevado una doble amarilla La selección, por cierto Yo ya la he preparado La he preparado para Para los partidos Aquí en principio seguimos Hay partido contra el Eibar Eso sí, habrá que quitar a Ansu Fati Eibar y la Atalanta después Vale, vamos a ver si tocamos un poquito el equipo Y si quitamos a Ansu Fati Está fuera Está fuerísima Ansu, lo siento mucho Te vas a perder el partido contra el Eibar Pero jugarás el de Champions Bueno No, no, no creo que se queje No creo que tenga quejas sobre eso ¡A dama el campo! Bueno, vamos a verlo Vamos a ver si a dama el campo De momento De momento vamos a quitar aquí a este Está sancionado Y ahora con esto vamos a trabajar Vamos a trabajar pensando en Oye, después hay Champions Por mucho que la eliminatoria esté casi hecha Vamos a pensar en que después hay Champions Araujo Arias Vamos a poner también Jordi Alba Dentro del campo bien Messi No tan bien A dama no tan bien Pero no me preocupa mucho a dama Voy a poner a Pedri Y después por aquí Memphis está en 84 Vamos a poner a Guameyang Vamos a poner a Guameyang Dejamos a Ferran que está en 86 Los centrocampistas están en 90 Araujo 84 84 me lo voy a cargar también Sí, 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 sí Quiero llegar en perfectas condiciones Y además, tío Cuando juegas contra los últimos Siempre hay Siempre hay cositas Barça-Leibar Penúltimo a Leibar Bueno, ha habido cositas para bien, chicos Porque ganamos 3-0 Joder, vale, vale, vale Mejor, mejor, claro Amarcado a Ferran un gol Podrías haber sacado a Ferran del campo, eh En lugar de Guameyang y a dama Bueno, ha marcado también Messi Y Frenkie de Jong 3-0 a Leibar, chicos 2-2 Para iniciar hoy La verdad que Perfecto Y ahora contra la Atalanta Pues hay aquí un poquito de descanso No demasiado De hecho, una cosa te voy a decir Párate aquí A ver, ¿a quién me vas a poner a entrenar? Claro, es que me vas a poner a entrenar a Messi No, no me pongas a entrenar a Messi A Messi déjalo tranquilo No, 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 no A Messi déjamelo tranquilo A ver si me lo dejas tranquilo Eh, listo Sí, da igual No pongas a nadie Da igual, da igual Y por aquí 100-100-100 de forma Ahora están todos bien Me asimula esto Ahora sí, tío Ahora sí, pero Pero a Messi me lo dejas A Messi me lo dejas tranquilito Sin entrenar Que ahí va a llegar Iba a llegar cansado Si llegó a dejarle ese entrenamiento Y eso que no ha sido titular antes Pero ha jugado unos minutos Y parece que lo iba a notar Bueno, ahora estáis a la Atalanta En su casa Por dos goles Sí, a ver Tiene buena pinta la eliminatoria Pero hay que Hay que rematarla, eh Hay que rematarla Y es que hay posibilidad De que gane La Atalanta A ver Puede haber opciones De que gane en el partido Pero No la eliminatoria Yo creo que no la eliminatoria Tendría que meterme La Atalanta Tres goles en el Camp Nou Vamos Tendríamos que ser un Un desastre Un desastre Total y absoluto Y creo que no lo somos Barça-Atalanta, chicos Dirección del Equipo No, yo creo que aquí No va a haber muchas cosas De hecho, mira Están todos bien, eh Están todos bien Entonces aquí no hay nada, chicos Barça-Atalanta En el Spotify Camp Nou Vamos a intentar Clasificarnos A los cuartos De final De la Champions Vámonos Buena combinación Y Leo Messi Que hace el primero Vamos Qué fácil Qué fácil No se entera de nada La Atalanta En pase de Messi Para Memphis 2-0 Pues chicos Se acabó la primera parte 2-0 Al descanso Y ya está Y esto está más que hecho 4-0 en el global Ha marcado a Messi Ha marcado a Memphis A por más A disfrutar Hostias Pues buena jugada Buena jugada De la Atalanta La marca Bakamu Vámonos Ojo a Dama Bien Joder Bien Tío Gol de Dama Y ha sido pase Y ha sido pase No sé Que ha sido el que ha pasado Creo No sé si ha sido Pedri Bueno Gol de Dama Buen Gol de Dama Chicos 3-1 Vamos a ganar a la Atalanta Nos vamos a meter En los cuartos de final 5-1 en el global Y oye Pues un rival menos Que dejamos atrás En esta competición Que queremos ganar Que es el gran objetivo De la temporada Bien Muy bien Muy bien chicos Muy bien Tottenham Que gana el Spartak Parece que se va a clasificar 5-4 Hostias Que el Spartak Le había ganado 3-1 La ida Ojo eh Ojo señores del Tottenham Eh ¿Qué más va a pasar? Pues parece que el City Parece que el Chelsea Ha pasado el Nápoles Ha pasado el Atlético de Madrid Cargando esos París de Germán Y ha pasado el Inter de Milán Por favor Que no me toque el Atlético de Madrid No me apetece Encontrarme al Atlético de Madrid No me apetece Envío de la selección Bueno Ahora la veremos Pero antes Queda otro partido más Es contra el Celta Y así El parón de selecciones Por aquí Que premio del torneo Los internacionales están ahí Y nosotros Que tenemos Desarrollo ¿Qué pasa? Cambio de posición Venga Subo un punto de media No es gran cosa Para nada Dest De lateral a carrilero Subo un punto de media Y además le entrenamos Las filigranas Eh Cisco Simón Pues este sí que ha subido bastante Más Lucas Estevez No, este no sube nada Pero bueno Era un cambio de medio Extremo Había que hacerlo Este Lo cambiamos de banda Tampoco va a cambiar nada Más Más Raui Tampoco sube de media Pero si le conseguimos Esta posición nueva Para subirle a filigranas Y este De MCO De MCMCO Que también sube Pues ha subido 6 puntos de media Pero sigue teniendo la media Bastante Lamentable Celta Barça Chicos Celta Barça Vamos a enfrentarnos A los vigueses Es un partido que Que oye Históricamente al Barça No se le ha dado bien Iraba a la idos Históricamente al Barça No se le da bien Iraba a la idos Esto es una realidad No me lo estoy inventando Joder Ni es por meterme con el Barça Ni nada Es una realidad Oye Que es un partido Es un estadio Que no se le ha dado bien Uff Vamos a ver Yo creo que no voy a tocar Mucha cosa Yo creo que no voy a tocar Mucha cosa Por cierto Dest 84 de media Claro Es que se ha puesto En 84 de media A la par que Maslow Es verdad que Defensivamente Dest Todavía deja que desear Pero Empieza a ponerse A un nivel Interesante De tenerlo en cuenta Ya como titular De momento Araujo al campo Hay que estudiarlo Y vamos a Es que Es que lo estoy diciendo Es que A ver Lo estoy diciendo Pero yo lo estoy diciendo Aplicado a la vida real No para que venga el Celta Y me gane 2 a 0 Teniendo menos oportunidades De gol que nosotros Es que esto me toca los huevos Perdemos contra un Celta Que estaba en mitad de tabla 2 a 0 Parece que el juego Me estaba escuchando Bueno es que Parece que el juego Me estaba escuchando De decir que Que al Barça No se le ha dado bien el Celta Manda huevos Es que manda mucho huevos Tío Estamos ahora mismo Con 29 partidos jugados 70 puntos No vamos a conseguir Los 90 puntos Ya es imposible Que consigamos los 90 puntos Que consiguió el Barça La pasada temporada Teniendo nosotros ahora Mejor equipo Esto solo se explica Desde la simulación rápida No hay otra Bueno Este es nuestro once Con la selección chicos Unísimo En portería Pedro Porro Rodríguez En la defensa Carlos Soler Marcos Llorente Y Pedri En el centro de campo Hay Riva Ollar Zaval Ferran Y Gerard Moreno Tenemos también por aquí A Ansu Fati Tenemos a Raylón Tenemos a Adamantraoré Y así de jugadores nuestros Del Barça No hay ninguno más Bueno Carlos Soler Es titular Pedri es titular Ferran es titular Y Laporta es titular Tenemos cuatro titulares Más Tres suplentes No está nada mal El balance de jugadores Del Barça En la selección Vamos a tener Un par de partidos Evistosos Este primero es contra China Me da bastante igual Y el segundo es contra Brasil Me da menos igual Pero no por ello Lo vamos a hacer en visual No lo vamos a hacer en visual Ni de coña Carlos Soler Goleador contra China 0-1 Y Carlos Soler Lo he puesto de capitán Lo he puesto de capitán Es mi capitán Yo creo Es que es mi capitán Carlos Soler Y ahora a ver Para este partido Contra Brasil Pues Fíjate tú Voy a dar descanso A los míos Voy a dar descanso A los míos El Merino por aquí Que entre Daniel Almo por Pedri Y aquí por Ferran Que entre Por ejemplo Marco Asensio Para no calzar tampoco Ni Adama ni Ansu Y ya estaría Y ya estaría chicos Partido contra Brasil Si ganamos bien Si no pues tampoco Es un drama No es un drama Porque es un partido amistoso Y lo ganamos Tampoco nos tenemos Que emocionar muchísimo De hecho Hemos sido peores En estadísticas Que Brasil Hemos ganado con ese gol De Marco Asensio Vale Pues Bueno No ha ido mal el palón De selecciones Pero lo importante Será la Eurocopa Que viene después Hay partido contra el Betis Para acabar el mes de marzo Y por aquí Que me dicen Ah bueno Lo de que el club Se está dejando ir Si por los entrenamientos Y tal Ni caso Ni caso Partido contra El Betis Debemos tener ya Rival en Champions El Tottenham Que ha pasado por la mínima Contra la Esparta de Moscú Por aquí Los que quedaban Eran Chelsea y City Han pasado los dos Y aquí tenemos Los duelos Los cruces Inter, Manchester City Atlético de Madrid Nápoles, Chelsea Manchester United Vale Creo que pasará Atlético Atlético City y Chelsea Creo yo que van a ser Atlético City y Chelsea Es mi predicción Para este Para los cuartos de final Que comienzan ahora Que es que Lo vamos a comenzar Nosotros ahora también Vale Primero Antes de esos cuartos El Betis Hay que Hay que Hay que rotar Hay que rotar Pero tampoco muchísimo Porque estamos perdiendo Puntos en liga Que no nos estamos perdiendo Por rotar Porque antes no he rotado Contra el Celta Y hemos perdido Estamos perdiendo porque Bueno Porque este juego Es lo que es Vamos a Hacer cambios Vamos a hacer cambios Todo el que no tenga Una resistencia Que yo considere suficiente Se tiene que ir a banquillo Se tiene que ir a banquillo Porque el partido corto Es el de después Este tendríamos que ganarlo Si hombre Claro Tenemos que ganarlo Pero Más importante el de después Porque la prioridad En la temporada Que no se nos olvide Que no se le olvida a nadie La prioridad de la temporada Es la Champions Estoy mirando aquí Si el Betis es europeo Estaba confirmándolo Si Si que es Bueno chicos Otra vez en casa En el Spotify Card Now Contra El Betis De Pellegrini Vamos Esto así Joder Buena conducción de Pedri El balón para Ferran El centro Para Guameyang Que marca el primero 11 tiros Y 7 oportunidades Ese gol Es que Hasta el gol de Guameyang Ruiz Silva tenía 8 con 8 Pero bueno Ha entrado ya Guameyang Estamos ya ganando Y aunque no marquemos Un segundo gol El Betis no ha tirado La primera parte Si controlamos igual de bien en defensa Vamos a llevarnos el partido No entiendo este juego De verdad De verdad No entiendo este juego Primera oportunidad de gol del Betis No entiendo este juego Ojos al contrario Bueno Viene Sufati Viene Sufati Saca el centro Saca el centro Antes que estaba Memphis solo No me lo voy a creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que hace de esa hora Que hace de esa hora Esto es increíble Una oportunidad de gol del Betis 8 nuestras 14 tiros Y hemos empatado a uno El mejor del partido Como comprenderéis Ha sido Ruiz Silva Vaya mierda Parece que el juego Nos quiere complicar Como sea la liga Parece que nos quieren complicar La liga como sea Tío Van a hacer todo lo posible Para que yo no me lleve esta liga Y no lo van a conseguir Y no lo van a conseguir Tío No lo van a conseguir No lo van a conseguir Ya pueden tocarme los huevos Lo que quieran Que no van a conseguir Que yo pierda esta liga Tío Es una liga que tenemos ganada Joder tío Están aquí tocándome los huevos Como sea tío Empates y derrotes de mierda La simulación rápida Y ahora con esto del Betis tío Y lo de la Real Sociedad También hace poco Es que vaya tela tío Es que vaya tela De verdad te odio Es que vaya tela Es que vaya tela Uff Voy calentito Voy calentito Como para no irlo Como para no irlo Porque el juego está haciendo Todo lo posible De verdad Es que no me dejan ganar Tío esta liga No me están dejando Me ganar esta liga Ni meterle ventaja Al segundo tío Es que es increíble A ver si contra el Tottenham Cambia la dinámica De cara a gol De cara a los super porteros rivales Y de cara a las tonterías Del joven A ver el Tottenham No sé que plantilla tendrá Vamos a verla ahora Pero es que me da igual La plantilla que tenga Es que vamos a ganar nosotros Carlos Soler está muerto ¿Qué le pasa a Carlos Soler tío? Bueno a ver Muerto no Pero está bastante cansado 87 de forma física Carlos Soler ¿Esto a cuento de qué? ¿Esto a cuento de qué? De yo me ha jugado El partido de antes ¿Le han metido en entrenamiento Algo a Carlos Soler? ¿Le han metido Le han metido en entrenamiento A Carlos Soler Y por eso está así Porque si no No lo entiendo Va a jugar igual ¿No? Vamos a poner a Pedri Vamos a poner a Pedri Y lo dejamos en el manquillo Lo dejamos en el manquillo Vale Si no me equivoco Para este episodio Era lo de la inscripción De plantilla Probablemente Hayáis visto Al comienzo del vídeo Un clip Diciendo Oye esta es la inscripción De plantilla chicos Que se me ha olvidado Sacarla Al comienzo del episodio Si probablemente Haga eso Bueno no voy a mirar más Esto El once del Tottenham Lo vemos ahí Lloris en portería Lloris por favor No tengas el día Que ya estamos Hasta los huevos Yo estoy hasta los huevos Ya de los porteros De verdad No sé si han metido Una actualización En el modo carrera o algo Pero los porteros Últimamente están parando Demasiado Bueno el Tottenham Lloris en portería Emerson Kimpembe Mancini Seseñón Beretú Hoiber Henderson Rafa Kane Y Hummings Son mejores que Tottenham ¿Podemos perder el partido? Si hombre Claro que podemos perder No es mal equipo Tiene jugadores de mucha calidad Como Kane Como Son Arriba Pero son mejores Son mejores Y vamos a ir al Tottenham Hotspur Stadium A ganar Joder Tío Que así ha salvado Lloris Ahí dos seguidas De Frenkie Y yo me ha marcado Ferran En el tercer Disparo Estaba tocando los huevos Ya Lloris Estaba tocando ya los huevos Lloris Que encuentro hasta ahora mismo 7 con 4 de balonación Mejor jugador del Tottenham Cero dudas Cero dudas De que eso iba a pasar De verdad Que pesados los porteros Esta temporada Pero estamos ganando igualmente Con ese gol de Fernan Cuidado Esta que buena Viene Memphis Que golazo de Memphis Pensaba yo que iba a perderla Porque tenía la defensa Muy encima Y no 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 Ha decidido sacar un tiro Desde ahí Y marcar un golazo Vamos Recuperación de Messi Balón para Pedri Memphis Gol Chicos Se acabó el partido Ganamos 0-3 Al Tottenham Y casi que Nos llevamos la eliminatoria Con este Resultado Gran partido De equipo Muy bien En ataque Muy bien En defensa Partido Muy correcto Chicos Muy correcto Que nos deja Muy cerquita De las semifinales Al final Objetivo de la temporada Vuelvo a recordarlo Por si alguien se lo ha olvidado Es ganar la Champions Y estamos a un paso De las semifinales Las semifinales Significa 3 partidos Para ganar la competición Quedan 4 de hecho Contando en la vuelta De De los cuartos Así que de verdad Muy bien Muy muy bien Y ahora que Pues no se No se en que punto Estamos la verdad No se en que punto Estamos No se No se si deberíamos Haber acabado ya El episodio O si uno más No se Cuantos partidos llevo Llevo el de la Atalanta El del Betis Y el Y este de ahora Claro pues entonces Seguimos un poquito más Bueno Seguimos Hay derbi contra el español Como estáis viendo Eh No se que deciros ya De los partidos Que vienen ahora Porque esto es un drama Eh Saco 4 puntos al Madrid Pero es que Pero es que igual No nos vale de nada Sacarle 4 puntos al Madrid Es que Es que igual No nos vale de nada Porque acabamos perdiendo Sua ventaja Es que Estamos teniendo Un final de temporada En liga Dramático Dramático Voy a poner a Serginio Dess Voy a poner a Dama Traoré Voy a poner a Kurt Eh A Ronald Araujo Y ahí te vamos a quedar Quieto Parado Barça Barça Español En el Camp Nou De verdad Están haciendo todo lo posible Porque yo no gané esto 7 tiros 7 oportunidades de gol A 2 Empate a 1 Jugando el español Los últimos 15 minutos Con un tiro menor Me lo están poniendo Me lo están poniendo muy difícil Me lo están poniendo muy difícil Para ganar la liga Vamos a repasar resultados Me lo están poniendo muy difícil Empate contra el español Empate contra el Betis Tirando No se cuantos Mil tíos Terrota contra el Celta Empate contra el Cádiz Me lo están poniendo muy difícil Me lo están poniendo muy difícil Me lo están poniendo muy difícil Yo creo que vamos a ganar la liga Pero claro, le sacábamos 4 al Madrid Vuelvo a perder 2 puntos, el Madrid a lo mejor se apuesta 2 A lo mejor el Real Madrid se apuesta 2 puntos Agradecemos su paciencia Las preguntas darán comienzo entre ellos Es que manda huevos Es que manda huevos Vamos a pasar a eliminar contra la Tottenham Y vamos a olvidarnos en la liga Porque acabo calentito Porque acabo calentito Habéis tenido unas actuaciones impresionantes últimamente Ya, cuando me dejan ¿Cómo está el equipo? Porque yo no he hecho rotaciones antes Nah, están bien Me he sido un poquillo cansado Estamos muy bien Estamos para afrontar este partido, ganarlo Y meternos en la siguiente ronda Me voy a llevar a Seriño Des en lugar de Jordi Alba Seriño Des es titular Es que es peor Es que defensivamente es bastante peor que Masrawi Defensivamente es bastante peor Vamos a dejarlo así Lo que voy a hacer es una cosa A Frenkie de Jong no le voy a poner que se quede atrás Y le voy a poner que se quede atrás a Masrawi Y entonces con esto vamos a permitir que De Jong Tenga más libertad en ataque Es una variante que quería probar Vamos a probarla en este partido, chicos Es la vuelta de los cuartos de final Contra el Tottenham Al que acabamos de ganar de 0-3 Hombre, entiendo que vamos a pasar Vamos, es que me echa el Tottenham Y se acaba aquí la serie ¡Vamos! ¡Gol de Frenkie de Jong, tío! Ahí está, tío Le hemos dado esa libertad Y ha aparecido para marcar gol ¡Uy, al palo, tío! Al palo a la falta con Messi Pues eso no será el descanso Gol de Frenkie de Jong He tirado una falta al palo con Messi Esto está más que hecho ¡Uy, está! ¡Qué buena reguilón! El centro para Ferran ¿Qué ha hecho Ferran? Se van a acabar estos chicos Tiempo de descuento Controlar Vamos al balón con tranquilidad Y pita al dentro del final 1-0 ganamos al Tottenham Hemos tirado el doble de veces Hemos tirado el 1-0 Pero bueno, hemos merecido ganar el partido Quizá un 2-0 habría sido más justo Quizá Bueno Tapao no vamos a preocupar Porque estaremos en seis finales Donde estará El City El Atlético de Madrid Y el Manchester United Que se ha cargado al Chelsea en penantes Por favor, que no me toque el Atlético Por favor, no No me apetece, tío No me apetece el Atlético Pero mira el torneo Muy bien, muy bonito Pero muéstrame el calendario Por favor El City Vale Vale, bueno City, United, Atlético de Madrid Son ya tres grandes equipos Quizá United Que esté un poco por debajo Pero ya iba a ser un duelo gordo Sí o sí Fuese contra quien fuese Chicos Estamos Pues yo creo que A un par de episodios De acabar la temporada Una temporada Que pueda acabar con doblete O con drama Porque es que el Madrid Se me ha puesto dos puntos Es que esto de que el Madrid Se me haya puesto dos puntos Me parece una vergüenza Es que me parece una vergüenza, tío Me parece una vergüenza Lo que nos está haciendo el juego En los últimos meses En la Liga Pero bueno, chicos Por aquí lo vamos a dejar Este episodio Episodio positivo Porque hemos avanzado La ronda de octavos Que estaba casi esta Y nos hemos cargado el Tottenham Con un 4-0 global En cuartos Así que Muy positivo en ese sentido El Liga No nos ha ido tan bien Pero seguimos siendo líderes Siete partidos para acabar la Liga Seguimos finales de Champions Más final Diez partidos que dan la temporada Como máximo Y esperemos que acabe Con un espectacular Doblet Chicos Puedes dejar un like Y todo eso Nos vemos En la próxima Chao Game over 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 ¡Gracias!